qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal esta es la segunda edición dedicada a los pronombres indefinidos hay una serie de determinantes indefinidos que se convierten en pronombres indefinidos al no llevar sustantivo al lado son estos mucho poco más algunos otro ninguno y todo no tengo mucho hay poco quiero más vinieron algunos ha llegado otro no vino ninguno lo sé todo en estos casos mucho poco más algunos otro ninguno y todo son pronombres indefinidos que se pueden enunciar en singular o en plural en masculino o en femenino más puede tener más valores pero uno de ellos es el de pronombre tiene 15 años pero aparenta más finalmente las formas un algún ningún y cualquier y los indefinidos cierto cierta ciertos ciertas y demás nunca son pronombres sino sólo adjetivos y esto es todo en mi página web se puede acceder a vídeo exposiciones y vídeo tutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura de eso de bachillerato y de ciclos formativos muchas gracias y si el universo y el cob y 19 lo permiten nos vemos en una próxima cita y